Más de 50 stands se reunieron el sábado en la feria de asociaciones en las que se mostró una amplia variedad de propuestas con las que cuentan los ciudadanos para disfrutar del tiempo libre. Diferentes partidos políticos visitaron asociaciones como LUDAY, UNATICS, Escola de Música Manuel Latour, entre otros. Los asistentes a la feria pudieron disfrutar de diversas actuaciones musicales y exhibiciones. La lluvia hizo que los actos de la tarde se suspendieran.